Ya duro Hay de palmisa Y de pareja Que las traen bien muertas Pero las chelas A ver es sabroso Esa noche Es la familia Impresionante Eso Me dice Porque son hermosos Andale Para la gente De la jovena Doctores De donde México Malditas drogas No preguntene el señor No pregunten el señor Gracias.